Gracias por tenerme aquí. Es la primera vez que estoy dando una charla en español. Normalmente las doy en inglés, pero espero que salga bien. Lo que quería hablar un poco hoy es cómo podemos hacer para que las empresas grandes se comporten más como startups, les sea más fácil moverse en estos tiempos en donde tenemos tanta velocidad y es tan difícil como keep up con el ritmo de las cosas. Un poco acerca a mí, yo soy arquitecto de soluciones en Pivotal. Básicamente lo que hago es ayudar a empresas de las más grandes del mundo. Trabajamos no solo con empresas en Estados Unidos, sino con lo que se dice Global 2000, las 2.000 empresas más grandes del mundo. No con todas, con algunas. Y antes de esto, como decía Pedro, yo fui el fundador de Cloud.gov, que es una plataforma para que los programadores del gobierno de Estados Unidos puedan desarrollar aplicaciones. Entonces, yo quería empezar. Es la primera charla de la mañana y dije, voy a poner un chiste. Así, empezamos con algo. Y después, estuve viendo los slides y digo, el chiste no es muy bueno. Así que por ahí se ríen de que pensé que era bueno. Si empiezo a hacer chistes demasiado malos, me pueden empezar a tirar, no sé, de contenedores. Pero bueno, cuando estamos hablando de software, una de las cosas que tenemos que pensar es, ¿quiénes van a ser nuestros usuarios? ¿Por qué estamos poniendo software en línea, estamos haciendo todo el desarrollo? ¿Y para qué? Al fin y al cabo es para nuestros usuarios, para servir a ellos, para que alguien que está bajando una aplicación o que está interactuando con un sistema en línea pueda traer su negocio a nuestra empresa, para que pueda compartir fotos, para que pueda hacer distintas cosas, que a nosotros nos ayude y que los ayude a ellos. Y uno de los problemas es que tendemos a ver a los usuarios con un poco, poca confianza. Y la realidad es que es una de las cosas más importantes que tenemos cuando estamos haciendo software. Y es algo que cuando estamos trabajando en corporaciones, a veces nos olvidamos un poco de nuestros usuarios. Las startups, en cambio, ¿qué hacen? Hacen software rápido, lo ponen y escuchan a sus usuarios, para reincorporar lo que reciben como feedback de ellos, y lo ponen ahí. Y lo tienden a hacer esto muy rápido. En cambio, las corporaciones demoran meses o años, y hacen proyectos larguísimos, y después por ahí lo ponen en línea, o por ahí lo terminan tirando a la basura completamente, sin que vean la luz del día. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué pasan cosas así? Las corporaciones empiezan y dicen, vamos a hacer un plan de desarrollo de una aplicación. Y esto lo he visto muchas veces, que decimos, vamos a desarrollar por un año. Vamos a hacer todo el plan para este semestre y el semestre siguiente. Entonces lo desarrollan y tienen la primera versión, y dicen, bueno, vamos a comprar los servidores que necesitamos para poner todo este software en línea. Después vamos a configurar todas las redes, los servidores que compramos, los vamos a configurar, los vamos a conectar, vamos a poner todo lo que necesitamos. Tenemos que asegurarnos que cumplan con todas las políticas que tenemos en la empresa. Tenemos que asegurarnos que cumplan con todas las reglas de seguridad. Tenemos que dárselo al equipo de operaciones para que instale la aplicación en esos servidores. Y después lo tenemos en línea. ¿Y todo esto cuánto se demora? He visto literalmente a veces que se demora más de un año en hacer todo esto. O sea, en hacerlo después de que está desarrollado el software. Entonces tenemos un año esperando esa aplicación a que la corporación haga todo lo que tiene que hacer para que lleguemos a la puesta en línea. En cambio las startups, ¿qué hacen? Desarrollan el software un par de semanas. Lo ponen en línea. Con una tarjeta de crédito van, compran y listo. Y después por ahí juegan ping pong. Se toman una cervecita. Y después vuelven a empezar. Y la realidad es que las startups no van a esperar a que las corporaciones hagan todo su proceso. No sé si conocen... Waymo es una empresa que hace de Google vehículos autónomos. Y créanme que todas estas empresas le están comiendo los talones a Ford y a General Motors. El otro día Tesla sobrepasó a General Motors en el valor de la compañía. Y eso que ni siquiera hace una fracción de la cantidad de autos. Entonces lo que están haciendo ahora empresas como Ford y General Motors, que me parece que son clientes nuestros... ¿Cómo es que no tengo que decir que mi tecnología es todo magia? Eso no tengo que decir, ¿no? Son clientes nuestros, pero están en un proceso de cambio. Y se están convirtiendo en tecnologías de movilidad. En vez de empresas de automotrices. Porque, por ejemplo, ahora Ford tiene una compañía de ride sharing. En donde uno puede sacar un auto por un día. Lo mismo con General Motors. Y van a empezar a hacer más vehículos autónomos y más cosas como Uber. Y la realidad es que esta agilidad que necesitan las corporaciones es mucho más que software. No es que solo con cloud o con alguna herramienta podemos tirar así y vamos a generar que nuestra empresa sea como Tesla. Es una cuestión de cultura. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que estamos tratando de resolver? Como digo, si nos enfocamos en los usuarios. Los usuarios para nosotros son la cosa más importante. Y decimos, bueno, tenemos una idea de cómo servir nosotros a nuestros usuarios. Y normalmente decimos, bueno, queremos también tener un cierto desempeño en nuestras inversiones. Y decimos, quiero tener una idea de cómo mejor servir a nuestros usuarios. Voy a hacer un ciclo de concepción y pasarlo a ponerlo en línea para validarlo con nuestros usuarios y ver si funcionó. Y si funcionó, lo podemos mejorar. Y si no funcionó, lo podemos tirar. Entonces, este es un cuota de un banco muy grande de Estados Unidos. Lo traduje, este cuota español. Vamos a ver qué tal salió la traducción. Piensa en esto. El 80% de los proyectos que se terminaron en menos de un trimestre fueron exitosos. Y en cambio, los que se demoraron más de un año en hacer, si pueden ver la puesta en línea, se fallaron en la misma cantidad. El 80% fallaron. Imagínense la cantidad de tiempo y dinero que se ha perdido por tener estos procesos y cultura que hacen que lleguemos a esto. Entonces, ¿cómo podemos hacer para resolver? Conocen el Conway Law, la idea de Conway, que si nosotros tenemos en la organización procesos y sistemas malos, vamos a tener, de comunicación, vamos a tener, diseñar software malo. Y así es. Mucha gente piensa, bueno, yo antes de unirme a Pivotal, yo trabajaba en el gobierno y dije, que las empresas grandes tienen que tener ya las cosas como medio pensadas, medio listas. Pero la realidad es cuando uno se pone a hablar con ellos y uno ve los papers de research, esto es un paper de un poquito menos de un año, pero sigue siendo más o menos así. Las empresas grandes no saben cómo caminar por este camino. No saben cómo hacer para convertirse en lo que necesitan para competir con las startups. Entonces, solo una fracción lo está haciendo. Y la realidad es que si estar congelado les está funcionando, muchas empresas dicen, no, si está todo bien. No sé, tenemos más usuarios, más clientes. Bueno, siguen congeladas. No. Ahora hay que ver cuánto tiempo duran así. Pero es una cosa que... Nadie puede ir y decirte, tenés que cambiar la empresa. Tenés algo que tiene que salir de adentro. Que tienen que querer todos. ¿Cómo lo podemos hacer? De nuevo, esto no es fácil. No es una cuestión que es... flip switch, ¿no? Es algo que es bastante complicado. Mucha gente te dice... Conocen este meme, ¿no? Dicen, ¿cómo dibujar una... Un au, un búho? Dicen, primero dibujar dos círculos y después dibujar todo el resto del búho. Y es lo mismo, ¿no? Mucha gente, consultorías que uno trae para hacer DevOps, te dicen, sí, tenés que poner más cultura. O más comunicación. O más herramientas. Y no es suficiente. O uno lee un artículo que dice, no, voy a usar Docker. Y con Docker tengo DevOps, y con DevOps tengo todo. Bueno, no es tan fácil. Déjenme que cuente un poco cómo fue mi historia en el camino de DevOps. Y después, casi seis años, más o menos, haciendo profesionalmente esto. Hace más o menos seis años, empecé a cinco años. Me invitaron a aplicar un puesto para trabajar en el gobierno de Estados Unidos. Yo vivo ahí hace un tiempo. Y dije, buenísimo. Es una agencia que quiere cambiar cómo se hacen las cosas. Y quiere hacer las cosas de una forma distinta. Y quiere usar programadores que trabajaron toda la vida en startups y aplicar esos conceptos en el gobierno. Entonces, dije, fui parte de un grupo de como 20 personas, más o menos de diseñadores y programadores, que nos sumamos al gobierno. Bueno, qué buenísimo, vamos a poder ir y a cambiar todo y hacer nuevos servicios para la gente que vive en Estados Unidos. Y van a estar todos bárbaros. Y el problema es que cada vez que queríamos hacer algo, nos decían, tienes que llenar 200 formularios, tienes que buscar sellos de todas estas organizaciones, tienes que esperar meses a hacer las cosas. Y la realidad es que, ¿quién quiere esperar meses para poner su software en línea? Era software que estábamos haciendo, Agile, que estábamos haciendo todas las cosas con User Research. Bueno, métodos modernos en el gobierno, pero nunca lo podíamos poner en línea porque teníamos toda esta burocracia. Entonces, dijimos, yo con unos compañeros, dijimos, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para cambiar? Esto así no funciona. No funciona tener corporaciones y procesos que son tan lentos que nos demoramos, no sé, seis meses, diez meses en poner un programa en línea. Entonces dijimos, bueno, ¿podemos desenredar lo que es las compras, la seguridad y las operaciones? Nosotros sabemos que vamos a necesitar a los servidores, sabemos que vamos a tener que hacer procesos de seguridad. Sabemos que vamos a tener que decirle al equipo de operaciones que instalen todas nuestras aplicaciones. Entonces, hagamos que en vez de que cada uno espere a que se lo tiren por encima de la pared, que lo hagan todo más o menos en paralelo. Y mientras estamos haciendo esto, ¿cómo podemos hacer para que todos estos se comuniquen mejor? Para que, de vuelta, en vez de tener esas paredes en donde uno tira todas las cosas por encima, que tengamos más comunicación y que sea más rápido todo, para que podamos tener estos ciclos más pequeños. Y esto es algo que sí se puede hacer. Voy a hablar de vuelta de comunicación en un ratito, pero la comunicación es algo que es tan importante y tan básico que si no lo podemos hacer es como que, ¿cuál es nuestro objetivo? Y una de las cosas más importantes es cómo podemos automatizar las cosas, todo, todo lo que podamos, y reusarlo, así no tenemos que estar recreando todo cada vez. Y la verdad es que fue bastante exitoso hacerlo así. Pudimos bajar los tiempos y en vez de hacerlo, no sé, en ocho o en diez meses, pasamos a tres meses. No es las semanas que hacen las startups, no es los días que hacen las startups, pero no estaba mal. Y uno de nuestros problemas más grandes fue que estábamos usando servidores físicos. Lo teníamos en el sótano de la agencia, había todos los servidores con todas las redes. ¿Y quién quiere eso? Lo que queremos hoy en día es practicar DevOps en la nube. Queremos tener nuestro cloud con todos los servicios y con todos los APIs para poder hacer las cosas nosotros. Pero el problema es que en el gobierno no es tan fácil, ¿no? En el gobierno no es fácil hacer este tipo de cosas. Y entonces dijimos, bueno, tenemos ya estos sistemas automatizados que empezamos a reusar, pero ¿cómo podemos llevarlo al nivel siguiente usando la nube? Y en ese momento me pasé a otra agencia en donde nos dedicábamos a hacer servicios compartidos para todo el gobierno. Para todo el gobierno de Estados Unidos había una agencia que se llama General Services Administration, que es donde fui. Y tenían un contrato con Amazon para poder usar sus servicios de cloud. Entonces dijimos, bueno, usando el cloud de Amazon podemos crear una plataforma para desarrolladores. Que tenían que cumplir ciertas condiciones porque queríamos que sea fácil de usar, no queríamos que los programadores tengan que estar pensando cómo es que puedo usar esto para poner mis aplicaciones en línea. Tenía que cumplir con todas las normas de seguridad y compliance del gobierno, que créanme, no son pocas. Teníamos que tener esta elasticidad para crecer con la cantidad de usuarios que cada aplicación tenía. Y teníamos que tener estos servicios comunes como bases de datos y CDN y todos los servicios que uno espera de herramientas cloud que funcionen, ¿verdad? Y todo eso lo pudimos hacer con Amazon. Y una de las cosas más importantes es que queríamos que los developers no tengan que hablar con gente cuando están poniendo su software en línea. ¿Cuál es la necesidad? Hay APIs. Entonces por eso creamos Cloud.gov. Cloud.gov es una plataforma. Como les dije, es para que los programadores puedan poner todos sus software en línea. Y la realidad es que fue bastante exitoso. Nuestros programadores les gustó mucho no tener que hablar con gente, no tener que llenar formularios para pedir cosas y que solo funcionen, ¿no? Y estuvimos un tiempo desarrollando con un grupo pequeño de programadores como Agile y Lean, ¿no? Haciéndolo como combatientes, así, todo pequeño, sin que nadie nos escuche demasiado porque no queríamos causar demasiado barullo. Y con estos programadores estaban, queremos más, queremos más. ¿Cómo podemos hacer para ponerlo en más agencias? Y uno de nuestros problemas es que nosotros queremos básicamente automatizar las cosas. Pero si ustedes están acostumbrados, su empresa está acostumbrada a poner el software en línea de una forma artesana, con gente haciendo las cosas, ¿cómo podemos pasar a robots? Y cuando estaba haciendo este slide dije, debe haber pasado en algún momento que alguien dijo, yo no sé si confío mucho en un auto que está creado por un robot. Los humanos estamos haciendo los autos, ¿cómo puede un robot hacer un auto bien? Y hoy en día sería como, no, estaría completamente loco si iría una cosa así. Pero bueno, entonces, esto es lo que queríamos hacer y este es el problema que teníamos. Teníamos el problema de que la gente no confía en los sistemas automatizados, pero confía más en una persona que lo miró, ¿verdad? De nuevo, esto, si lo digo así, parece como un poco loco. Parece como que, ¿cómo puede ser que no confíen en una computadora que está haciendo su trabajo? Pero ustedes si lo piensan desde el punto de vista de un jefe de seguridad o un jefe de operaciones, dice, yo tengo mi equipo que yo confío, que sé qué es lo que está haciendo. Pero la realidad es que ese equipo está haciendo todas las cosas manuales. Y la computadora que nosotros pusimos a hacer todo esto, los procesos que pusimos, las herramientas, podían hacer las cosas mucho mejores y mucho más consistentes. Y los seres humanos tendemos a no ser particularmente inteligentes. A veces hacemos cosas que decimos, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y eso es básicamente lo que quisimos decir. Esto es lo que está pasando hoy en día en sus empresas, en mis empresas, en el gobierno. Entonces, bueno, ¿cómo podemos automatizar todo? Hay que automatizar absolutamente todo. En el proceso de poner en línea un programa de software, no puede haber pasos manuales. ¿Cuál es el objetivo de tener pasos manuales? Nosotros nos tenemos que dedicar a mejorar nuestros procesos y nuestras herramientas. Entonces decimos, por el lado de operaciones, quiero que todas nuestras operaciones sean automáticas. Entonces pusimos un sistema de entrega continua para servicios, para infraestructura. Y no fue fácil, porque uno se dedica mucho tiempo a hacer este tipo de cosas. Pero como comunidad, la comunidad de operaciones está mejorando mucho en hacer esto. Los desarrolladores, queremos que los desarrolladores tengan todas las herramientas para no tener que pensar en cómo si yo creo un cambio en Git que aparezca en mi sitio en Live en 5 minutos. Entonces, creamos todos los procesos de automatización para eso. Y para nuestro equipo de seguridad, dijimos, muchachos, vamos a automatizarles todo. Todo el manejo de redes, los puertos y qué sé yo. No me pregunten cuál es el IP del servidor. El cloud va a decir cuál es el IP del servidor. ¿A quién le importa? Las actualizaciones de los sistemas operativos, todo va a ser automatizado. Y una de las cosas que les llevó mucho trabajo a la gente a entender, y que todavía les cuesta, es la documentación. Yo no sé si ustedes tienen que crear documentación cuando están haciendo software. Documentación de seguridad y compliance en particular. Pero es difícil. Es muy demorado. Se requiere mucho trabajo. Y la mayor parte del tiempo es toda igual. Es agarrar y decir, en vez de usar un servicio X, estoy usando el servicio Y. Pero todo el resto de la documentación es igual. Entonces, ¿por qué no usar automatización para crear esa documentación? Entonces decidimos hacerlo. Entonces, ustedes pueden ver todo lo que estoy diciendo con automatización. Y decir, esto, ¿cómo lo hacemos? Y la realidad es que con la plataforma, con Kato Go, pudimos proveerles a todos nuestros equipos las herramientas que necesitaban para hacer esto. No solo a los desarrolladores. Los desarrolladores les encantó, porque tenían todo fácil. Pero el resto de nuestros equipos podían hacer las cosas mucho mejor. Todo esto suena mucho como DevOps. Acá todos escucharon DevOps. ¿Quién escuchó de DevOps? Ok. La mayoría. Voy a hablar un poquito de DevOps. Hay muchas definiciones de DevOps. Hay gente que dice que es una cosa, hay gente que dicen otra. Yo... Esto pasa mucho, ¿no? Que los programadores dicen, eh, funcionó mi computadora, arréglense. Córranlo. ¿Cuán difícil puede ser? Hay muchos recursos de cómo leer, de aprender más de DevOps. Estos tres libros son muy buenos. Yo tengo bias por el DevOps Handbook. Es un amigo, Jess, que lo escribió. Son muy buenos libros. Entonces, con estos DevOps, aplicando técnicas de DevOps podemos mejorar mucho la calidad de nuestro software. Es algo que a veces es contraintuitivo. Es decir, si nosotros estamos acortando los ciclos y poniendo en línea nuestro software mucho más rápido, ¿cómo puede ser que mejoremos nuestro software? Y es porque la calidad y nuestro entendimiento del software es mucho más profundo. Pero bueno, hablemos un poquito más de DevOps. Hablemos un poquito más de DevOps. Y la realidad es que, como decía antes, no es solo herramientas. Las herramientas son solo una parte. Tenemos que tener la cultura y los procesos y las políticas para poder aplicar DevOps. Sin esto no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, herramientas. Hay un montón de herramientas hoy en día para ayudarnos en nuestros procesos de automatización. Estas herramientas se están poniendo mejores y mejores y mejores a cada minuto. Ayer estuve en Velocity, es una conferencia de operaciones. Y uno ve las cosas que están haciendo hoy en día y son increíbles. ¿Quién aquí escuchó de Platform-as-a-Service? Ok. Un par. Platform-as-a-Service es una solución en donde uno puede agarrar un programa de software y ponerlo en línea fácilmente. Y de un lado, tengo los que son hosted, como HeroQ y Google App Engine. Y Guillermo, me parece que va a hablar de Satan ahora en un ratito. Y bueno, nosotros tenemos Pivotal Web Services. Y del otro lado, tengo los que son on-prem. Además, para corporaciones que tienen sus propios servidores o su propio cloud. Como Cloud Foundry, Kubernetes o Docker. Ahora va a haber una charla de Kubernetes. Me parece que es muy interesante. Hablando de Docker, no podemos tener una conferencia, una charla de DevOps sin Docker. ¿Verdad? Entonces, Docker. No, bueno. Déjenme decirles un poquito más de esto. Muchos programadores dijeron, esto que está haciendo Docker, Docker es un sistema de contenedores que se lanzó hace un tiempo. Y muchos programadores dijeron, está buenísimo. Podemos poner nuestras aplicaciones y pasarlas en línea y ya. Pero el problema es que mucha gente cree que con solo tener un Docker Compose File. O sea, el Docker Compose File es donde dicen, quiero correr mi aplicación y quiero usar un servicio de MySQL. Y quiero usar Redis. Y entonces lo ponen todo ahí en el Docker Compose File. Y se lo mandan al equipo de operaciones. Dicen, solo córreme esto. Y la realidad es que no se puede correr una aplicación así. No sabemos qué está pasando en todos esos layers. ¿No? Entonces tenemos que tratar de pensar un poquito más. Y ayudar a tener esa colaboración entre nuestros developers y operaciones. Bueno, volviendo a las herramientas. El Infrastructure Service o Cloud. A ver, de esto, ¿quién escuchó? Eh, más, mejor. Todos estos proveedores de servicios cloud son muy, muy buenos. El Google Cloud Platform es uno de mis favoritos hoy en día. Uno puede usar servicios de inteligencia artificial y servicios de bases de datos que tienen. Se le pueden mandar petabytes de data y para procesar en minutos. La verdad es que es realmente increíble. Y después, tenemos estos servicios de entrega continua. Que mucha gente dice, bueno, si usamos cloud no necesitamos mucho más. Me parece que es muy importante tener herramientas de entrega continua, de continuous delivery. Estos son, de vuelta, unos que son hosted. Como Travis, o Circle, o Worker. Y otros que son on-prem o en tu propio cloud. Nosotros usamos concursos y muchos de nuestros clientes usan Jenkins. Estos servicios no solo sirven para nuestros developers o sus developers, para hacer testing. Sino que también los deberían usar para poner el software que tienen en línea. ¿Verdad? Para poner todo este, usar estos pipelines. Que también va a haber una charla sobre eso. Me parece súper interesante. Bueno, va a haber unas para agarrar este software que tenemos en development. Ponerlo en version control. Y después, pasarlo a production. De una forma consistente. Después, la cultura. La cultura es una de las cosas más importantes que tenemos. Adentro de una empresa. Y lo único que siempre nos enfocamos es en las herramientas. Voy a hablar un par de cosas así que parecen como completamente locas. Yo creo que los programadores tienen que programar. ¿No? Pero ¿cuántos programadores están programando hoy en día en sus empresas? ¿Cuánto tiempo se pasan en reuniones o planeando o teniendo problemas? Además, los programadores tienen que estar programando en ciclos cortos, poniéndose fuera en línea y no estando en reuniones y reuniones. Y si estamos programando todo el tiempo, tenemos que enfocarnos en que las fallas no son un problema. Si ponemos en línea un programa que tiene alguna fallita, entonces después si la podemos arreglar rápido, ¿cuál es el problema? Tenemos que pensar en este tipo de cosas. Y si tenemos fallas, tenemos que aprender de ellas. Tenemos que fallar seguido. Tenemos que tener... Estos problemas que uno puede tener cuando está poniendo software para que nuestros usuarios lo usen, nos están enseñando algo, nos están dando información de qué es lo que nuestros usuarios quieren. Tenemos que cosechar esta información. Y la realidad es que como seres humanos fallamos. Somos seres humanos. Y tenemos que aprender de nuestros errores. Como tratar de hablar una charla en español cuando no tengo idea de español técnico. Y... Y uno de nuestros problemas más grandes es que tenemos miedo como humanos. Tenemos miedo. Y no podemos... Tenemos miedo a ser reemplazados por robots cuando trabajamos en operaciones. Cuando yo trabajé en equipo de operaciones y trabajé en equipo de seguridad. Y la gente tiene miedo a ser reemplazados por todos estos procesos de automatización. Pero en realidad nos está haciendo nuestro trabajo mucho más fácil. Por eso es algo que es difícil de comunicar. Después lo último. Políticas. Nuestras políticas y procesos adentro de nuestra empresa. Son una de las cosas que tenemos que enfocarnos cuando estamos poniendo... Nuestro software. Nuestros procesos de DevOps. Porque sin políticas no somos nada. Nuestras políticas tienen que dejar que haya comunicación en nuestra empresa. Que los equipos no tengan miedo cuando tienen un problema. Que los equipos puedan comunicarse sin tener miedo a represalias. Y si hay fallas que se puedan comunicar y que se propaguen los aprendimientos que tuvimos alrededor de la empresa. ¿Alguien acá hace como reuniones de administración de cambios? No, qué bueno. Son horribles. Hay una cosa que nosotros, las empresas grandes en Estados Unidos, tienen que que se sientan en una mesa. Con todo lo en papelería. Ahora por ahí lo usan en Word. No en papel. Y dicen, no, fulanito tal dijo que queremos poner en este software en línea la semana que viene. Y dicen, bueno, en dos meses por ahí, después de que vaya todo el backlog, por ahí lo vemos y van leyendo. Tenemos que hacer un upgrade a este library. Y hay TV modal, alguien, no importa. Es horrible también. Es básicamente agarrar y decir, la gente que está haciendo software viejo, que siga con los procesos viejos. La gente que está haciendo software nuevo, que haga procesos más nuevos. Y el problema es que tienen miedo de que se rompan las cosas viejas. Pero las cosas viejas normalmente son las cosas más importantes de nuestro negocio. Hasta que se hicieron las cosas nuevas. Pero tenemos que crear esos procesos para ayudar a nuestro software un poco más antiguo a modernizarse. En fin, todo lo que tenemos que hacer es dejar de responder a los problemas que tenemos con más burocracia. Porque no sé si alguna vez les pasó que hay un poco de downtime o hay algún problema. Y lo que dice el CTO o el CIO es decir, vamos a agarrar y vamos a poner un proceso para que cada cambio que hagan lo pueda revisar alguien. Y cada vez que uno pone a un ser humano en el medio de entrega de software, estamos alentando todo. De nuevo, la interacción de todas estas tres cosas. Si nosotros podemos mejorar la cultura, mejorar las políticas y mejorar las herramientas, tenemos videos. Y hay gente que dice, no se puede cambiar una organización. Las organizaciones son como son. Y hay un poco que es realidad. Una de nuestras cosas que es importante es que nuestros clientes aprendieron esto y dijeron, en vez de cambiar toda la organización, en vez de cambiar 50.000 programadores o 10.000 programadores, vamos a agarrar a 50 de los mejores y los vamos a poner en una oficina separada de todo el resto. Y le vamos a poner Coca-Cola en una heladera y computadoras que andan. Y no, magia, pueden programar, la misma gente. Y entonces, lo que empezaron a hacer es agarrar a esos 50, 100 personas y dicen, vamos a mandar 10 para esta oficina, 10 para aquella, 10 para tal otra. Y van cambiando de a poquito y van cambiando todo el sistema de las empresas. Y creo que es algo muy importante. Entonces, ¿cuáles son los resultados? ¿Para qué estamos haciendo todo esto? ¿Para qué hacer DevOps? ¿Para qué hacer todos estos cambios que son tan duros? Estos son algunos de nuestros clientes. Como decía, es un pivotal, es todo magia. No, es un trabajo muy grande para llegar a estas cosas. Por ejemplo, ¿no? Esto, Allstate, me parece genial. En Allstate, Allstate es una compañía de seguros muy grande. 30% del tiempo los programadores estaban programando. El resto estaban en reuniones o con problemas de seguridad o de IT. Y después vinieron y dijeron, vamos a cambiar todo. Y ahora están programando 90%. Entonces, los programadores tienen que programar. Nosotros tenemos que dejar que programen. City, creo que hay una charla de City, ¿verdad? Hay una... El City pasó a hacer tres veces más funciones nuevas en los servicios, usando técnicas como esta. En Cloud.gov, ¿qué pasó? Más de 500 aplicaciones se pusieron en línea en Cloud.gov del gobierno. Algo que nunca se escuchó. El tiempo de puesta en línea, más o menos, como una semana. Dependiendo. Algunas se demoraban un poco más, otras se demoraban menos. Recibimos una inversión de cinco años desde nuestra agencia para continuar el desarrollo de Cloud.gov. Y recibimos una cosa que nunca se había visto antes, que es una autorización que se llamaba FairRamp. ¿Alguien acá conoce eso? No, es como... Básicamente, el gobierno de Estados Unidos, o una oficina, dijo... Revisó todo lo que hicimos. Toda la seguridad y cómo aplicamos todas las reglas. Y dijo, esto anda para cualquier aplicación de categoría moderada en cualquier agencia del gobierno. Cualquier agencia lo puede usar sin tener que revisar todo de vuelta. Y esto fue la primera plataforma compartida que recibió esta autorización siendo parte del gobierno y siendo 100% open source. Ustedes pueden ir y ver cómo se corre Cloud.gov y está todo online. Y todo lo pueden ver. El cambio es posible. Las empresas pueden cambiar. Pero no es fácil. Y hay que quererlo no solo como programadores. Hay que quererlo con los... En todos los niveles de la empresa tenemos que querer este cambio. Especialmente, ¿no? Arriba de todo, en lo que es leadership. Y también en lo que es... Nuestro boots on the ground. La gente que hace el código. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta... Creo que tenemos un ratito de tiempo para hacer preguntas. No, doy, con el problema. Si funciona. Gracias. Como lo has platicado, en mi caso, yo trabajo con el proceso tradicional, digamos. No hay tampas, etcétera, etcétera. Con esto, bueno, con lo que tú desarrollas, con esa propuesta de DevOps, mi duda es, es con respecto a las pruebas de los desarrollos. ¿Hay cómo aplica aquí? ¿En qué sentido las pruebas? En cuanto a la funcionalidad. Si es lo que el usuario, en verdad, es lo que estaba buscando, hacer las entregas continuas, ellos lo revisan y te dan una retroalimentación, digámoslo así, y tú vuelves a desarrollar si es que hay un fallo. Pero entonces, ahí es donde entra justamente esa parte, la parte de calidad, digamos. Hay un poco diferentes filosofías, me parece, en el tema de calidad. Mira, yo como Meran, a mí me gusta automatizar todo lo más que pueda, ¿verdad? Y una de las cosas que hacen empresas muy grandes como Facebook o Google es agarrar y cuando ponen un feature nuevo, lo ponen en un subgrupo de usuarios. Entonces, dice, vamos a ponerlo en el 5% de nuestros usuarios, o el 1% de nuestros usuarios. Que los que están solo en Ciudad de México, el 10%. Para probar a ver qué tal les va. Entonces, miden con Analytics, hay que tener el sistema de Analytics. ¿Cuál es el engagement? ¿Cómo les está yendo con ese feature nuevo? Eso no quita que haya que tener el testing y acceptance testing en el pipeline, ¿no? O sea, cuando uno pone su código en Git, corremos test de unidad, y después test funcionales, y después acceptance testing. Y después podemos hacer este tipo de cosas. Pero cuanto más automatización tienes, es mejor. ¿Contraece tu pregunta? Gracias, gracias. ¿Otra pregunta? Yo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Solamente así, no es precisamente una duda, sino tratando de para ofrecer lo que estás exponiendo. Hay muchas cosas con las que me siento un poco identificada y algunas cosas en las que difiero un poco en mi opinión. Nosotros somos una empresa, una startup inicialmente, hace unos años, y muy exitosa relativamente, con muchos clientes. Entonces, nos compró una empresa que es mucho más grande. Y tenía definidos procesos, y tenía definidos todo un área de desarrollo con una implementación muy distinta, desarrollo allá. Entonces, difiero un poco en cuanto a la cultura, porque esta empresa tenía como una estructura organizacional ya bastante caduca. Y nosotros implementamos continuos del Iberi, Kubernetes, Docker, las pruebas las hacemos automatizadas. Y lo que sucedió y lo que yo estoy viendo en mi experiencia es que esta área de desarrollo, que se integró a la empresa, está expandiendo la cultura de alguna forma. Porque inicialmente, cada vez que queríamos implementar un cambio y deployarlo a producción, había como un comité de parte de la empresa mayor que autorizaba el cambio. Y teníamos que hacer como un… nos tenían que dar una autorización. Y era un comité que ni siquiera tenía idea de lo que estábamos haciendo. Pero se dieron cuenta, conforme iba pasando el tiempo, que ni siquiera teníamos tiempo de… Cada vez que hacíamos un deployment ni siquiera se caía por un minuto el sistema, se daban cuenta de que no teníamos bugs en producción. Se daban cuenta de eso y como que la confianza va creciendo. Y esa misma cultura se va permeando hacia la empresa mayor. Pero lo que necesitas es tener un grupo bien organizado, con Agile, bien implementado e integrado con la infraestructura, DevOps y todo, para poder llevar a cabo esto. Creo que es otra forma de hacerlo. No necesitas tratar de cambiar la burocracia propia y inherente de las empresas grandes, sino más bien, con el ejemplo, implementar procesos realmente efectivos. Definitivamente. Y las adquisiciones son en general problemáticas en ese sentido. Y muchas empresas dicen, bueno, voy a adquirir una empresa más chiquita, que me gustan los procesos que tienen, y tratar de emprender de esos. De la misma forma que dije antes, que como que hacen como un laboratorio, es básicamente la misma idea. Pero sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No sé si tenemos más tiempo. Ok. Bueno, muchas gracias. Hay una más. ¿Dónde, dónde? Perdón. La luz se está matando. Gracias. Mi pregunta va enfocada a que, ¿cómo verías tú que sería lo primero para poder implementar un Continuous Delivery o un DevOps? Porque muchas veces la cultura, quiere implementar cultura, muchas veces, a lo mejor las primeras semanas, pues sí, se trata de cambiar ese paradigma o esa forma de trabajar de la manera tradicional. Sí. Pero después se deja de lado o las herramientas, si no las usan adecuadamente, pues también, al final de cuentas, se sigue desarrollando de manera tradicional. Y las herramientas que podrían facilitar una entrega continua, pues, al no usarlas adecuadamente, pues, realmente son también malas prácticas, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían las claves que tú ves que para poder llegar a esa transformación o esa convergencia de un desarrollo tradicional a un DevOps? Sí. Porque, como digo, todo esto no es fácil. Creo que una de las cosas que primero siempre digo es tratar de empezar a establecer canales de comunicación. ¿No? Sentar a la gente y ver cuáles son sus problemas y tratar de tener un poco de empatía entre los equipos, ¿no? Y decir cuáles son tus problemas y cuáles son los míos y escucharse, ¿no? Porque si tienes todos estos procesos tradicionales, la gente los está sufriendo. No son solo los desarrolladores, es toda la empresa. Y, entonces, tratar de hablar más sobre el tema y exponer que de verdad hay un problema es algo que es muy importante. Y, después, sí, empezar de a poco con las herramientas. Agarrar una aplicación que por ahí no es tan crítica y que no es tan controversial y empezar a usar eso para empezar de a poco y empezar a crear estos procedimientos que hacen que uno pueda crecer en el camino de DevOps.